¡Y no es la respuesta! Muy bien, seguimos en la mañana de FMALAS. Tenemos una nota muy linda, muy interesante ahora. Seguramente vamos a charlar con una autora, escritora, que está haciendo en este sentido, ahora nos va a comentar sus primeros pasos. En fin, a través de amigos, gente en común, hemos conseguido este contacto. Ella se llegó hasta aquí, se llama Sofía Sbrujniera, algo así me va a decir si lo nombré bien. Sofía es autora, escritora y está presentando su libro, tu primer libro, Juguemos al Bullying, se llama ahí. Me interesó particularmente, Sofía, primero buenos días. Buen día para todo Correa, muchas gracias por recibirme. Diego, me interesó particularmente por el tema del bullying, algo tan común, lamentablemente, en nuestra sociedad, uno de los males, que tal vez si nos ponemos a indagar existió. Siempre. O siempre. Pero, bueno, se está tratando, se ha identificado el problema, entiendo, y se está tratando o tomando de otra óptica. Así, bueno, te presentamos así de esta manera, Sofía. ¿Vivís en? Clarke, Clarke o Carrizales, en realidad es Carrizales y Estación Clarke. Perfecto. Bueno, antes de hablar de tu libro concretamente o directamente, quiero preguntarte, vos, es tu primer libro, sí. Es mi primer libro, sí, soy docente. Sos docente, ahí está, empezamos por ahí, ¿no? Docente, ¿qué cátedra, qué materia? Soy profesora de matemática, aunque no parezca. Porque... No, 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 por eso justamente me excuso, digo, soy de matemática, puedo llegar a tener algún error de tipeo. Soy profesora de matemática, pero no la ejerzo, ni la extraño tampoco. Porque soy facilitadora de la convivencia en Timbúes y prosecretaria en la Escuela Técnica Nº 672 de San Lorenzo. Y bueno, me desempeño como tutora de los chicos, hacemos ruedas de convivencia, recibo papás y en el cargo de prosecretaria, yo estoy muy atenta siempre a lo que sucede en el patio y cuando escucho algún llanto o algo, o por ahí me comentan, profe, me parece que dejo lo que estoy haciendo y voy y atiendo a los chicos. Sale de mí, no lo puedo... Es un tema que, ahora te voy a preguntar, lo echáramos por ahí a la mente, pero es un tema que sin duda te ha marcado, ¿no? Por lo que supongo te ha llevado a escribir este libro. Sofía, en fin, entonces, docente y juguemos al bullying, tu primer libro, ¿está basado en una experiencia propia? Sí, 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 está inspirada parcialmente. Porque tuve algunas aristas, le tuve que dar profundidad para que la historia adolescente tenga, digamos, un poco más de realidad ahora con las familias que, por lo menos lo que yo vivo todos los días, las familias múltiples, las familias con solo mamá, solo papá, mamá y mamá, papá y papá. Entonces le di un giro porque, si bien en la historia solamente estamos mi mamá y yo, bueno, tengo mi familia, tengo mi papá, mis hermanos, pero las que estuvimos ahí, le pusimos el pecho a todo esto, fue mi mamá y yo, por supuesto, digamos, ahí en el centro, en el ojo de la tormenta. Sufriste, digamos, esa, no sé si llamarla discriminación, o mejor dicho, o antes de esta pregunta, por ahí, Sofía, puede haber gente que no esté 100% el tanto, danos la definición de bullying, que son términos que no dejan de ser nuevos, ¿no? Es, el término es una palabra que no pertenece a nuestro dialecto, por supuesto, que es acoso escolar, y es, no es una cargada o, no, tiene que ser durante, tiene que ser agravios verbales, físicos y durante mucho tiempo, ¿sí? Para que se considere bullying. Bullying, exactamente. No es una cargada, aislada. No, 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 eso se puede ir manejando en ruedas de convivencia, de que los chicos paren un poco, en realidad siempre está eso de que pertenezco al grupo, no pertenezco, pero, bueno, el bullying ya es otra cosa, es cuando es una persona a la que toman de punto durante mucho tiempo, y son varios puntos que buscan siempre la parte débil de la víctima, ya sea lo físico, lo psicológico, lo sentimental, lo que sea. Fue así lo que me sucedió a mí, por eso está inspirado. Todos los hechos, sí son reales, así, digamos, actuaron mis compañeros, porque los nombro así, ¿no? Amigos es otra cosa, justamente ahora que va a venir el del amigo, es totalmente otra cosa. En quinto año fue la explosión, digamos, de todo esto, y ahí me di cuenta que venía yo tolerando, soportando un montón de cosas que a lo largo del tiempo, reitero, lo toleraba para pertenecer al grupo, al único grupo... Pero lo sufrías. Lo sufría muchísimo, muchísimo, porque siempre cuento que me invitaban a comer hamburguesas, y yo no tenía el dinero, y me decían, no, dale, dale, no, no me permito comer una hamburguesa yo si mi hermano menor está comiendo fideos con aceite en casa. Y era la única que tenía hermano menor. Y yo los entiendo también, porque no captaban, digamos, por qué yo no me permitía ir a comer hamburguesas con papas fritas y mi hermano fideos hervidos en casa. Bueno, sentía como un cargo, una culpa, no sé si culpa, pero que te pesaba de alguna manera. Y sí, sí, porque yo, mi mamá estaba sacando dinero que a lo mejor podía ubicar en otra cosa de la casa. Creo que fui demasiado adulta siempre en temas, en esos temas de la casa. Me daba cuenta muchísimo del movimiento económico, y ahí era donde, lamentablemente, me hacían la diferencia. El bullying que sufriste vos, Sofía, tiene que ver con la condición social, económica, ¿pasaba por ahí un poco el tema? Y un poco lo económico, sí, porque soy de una familia humilde, vengo de gente laburante, pero ahí, siempre con lo justo, pero siempre estudiando y superándonos, y eso. Y también lo que yo soy, puro sentimiento. Vengo de, bueno, mi tía, somos todos así, de sentimientos a flor de piel, y siempre hemos recibido ese frente... Una sensibilidad, digamos. Sí, ese frente de decir, ¿por qué te atrarizas todo? ¿Por qué sos tan sentimental? ¿Por qué lloras por todo? Somos así. Claro. Y no está mal, y no está mal. Ellos lo veían mal. Y querían cambiar algo que nosotros de nacimiento somos así. Sí, sí. Sofía, me imagino que habrás hecho, además de contar tu propia experiencia, por ahí habrás indagado sobre el tema. Digo, hoy día, ¿cuáles son los casos más comunes de bullying que sufren los chicos? Y la pregunta es si, como vos decís, creo que está la respuesta, si todos lo sufren de igual manera, o hay algunos que les patina directamente y les puedan decir... Digamos, yo supongo que un caso de bullying puede ser que algún chico lo carguen por alguna condición física. Sí. Bueno, son, no sé, gorditos, pelados, lo que venga, y a algunos no les importa en absoluto, les patina y otros lo sufren de una manera... Por eso, la pregunta es esa, ¿cuáles son los casos más comunes? Y si también depende de la persona. Depende de la persona y de la familia. Siempre. Depende del estudiante por la situación que esté pasando también. Porque hay estudiantes que, en realidad, los que realizan bullying buscan a la persona más débil. Claro. Entonces, tenemos varias aristas. Tenemos al que la familia lo contiene, el que cuenta en casa, el que no cuenta en casa y los padres no saben, y el que le hace frente y termina golpeándose con el compañero, y aún así no puede frenarlo al compañero. En realidad el problema no es la víctima, es el victimario. También. Que de algún lado trae eso. De algún lado, él o ella, toma eso como natural y lo ejerce. Sí, sí. O lo vivencia como víctima en otro lado, o ve a sus propios padres, su entorno familiar, realizarlo con su propia familia, con sus amigos, demás, y lo naturalizan. Y es una forma de comunicarse socialmente errónea. Claro. Por ejemplo, yo siempre cuento que tengo en una de las primeras ruedas de convivencia con mis estudiantes, un chico hermoso, precioso, me cuenta, tuvo su turno, contó, porque la pregunta era, ¿sí hiciste o sufriste bullying? Y él era la primera vez que contaba que había sufrido bullying, no le había dicho a la familia, e inmediatamente cuando lo expresa, le empieza a sangrar la nariz. O sea, que pasa lo físico, o sea, el cuerpo habla. A ver si estoy conociendo lo... Pasa a ser como algo psicológico los... Patológico. Patológico. Sí. Yo, por ejemplo, tengo rinitis crónica. Desde mis 17 años me pongo nerviosa, peor. Tengo la rinitis que no la puedo controlar, o sea, la controlo con medicación. Pero sé que es algo nervioso y psicológico respondiendo a un proceso de estrés extremo. Pero quiero decir, no me salió bien la palabra, pero quise decir, es algo psicosomático que se... Exactamente. De esa manera. Sí, sí. Que ya se vuelve una patología médica. Claro. Finalmente, el chico que... Chico, chica, que tenga que ese problema... La pregunta es, ¿te puede haber pasado a vos o le puede pasar a otro? ¿En algún momento se tiene que curar vía psicología, vía hasta psiquiatría? He recibido mensajes... O se puede superar solo, digamos. Depende también de la persona y de la familia. Yo sí pasé por tratamiento psicológico. También tomé... Tenía 20 años y estaba con antidepresivos y gotitas para dormir porque soñaba mucho. O sea que tenía un sueño muy liviano. Y cuento por qué no dormía muy bien. Porque en quinto año, cuando fue el tema del bullying, en medio de todo eso fallece una compañera. Ajá. Y bueno, me responsabilizaron de estresarla demasiado y primero de un trabajo místico y como no se sostuvo en el tiempo, la familia no lo puso sostener en el tiempo, como que la estresé demasiado con lo que pasó y le aceleré su enfermedad. Eso fue lo determinante para mí, de no poder dormir, dormir mal, estar horas en la cama tapada la cabeza y hasta que mi mamá iba, me daba una palmada en la pierna, me decía vamos a tomar unos mates, no me quería levantar, no quería estudiar, no quería hacer nada. Y llegué a ese límite. El límite es que todos los adolescentes no quiero que lleguen. Y... Y después de mucho tiempo yo seguía con todo eso, con eso y el duelo. Lo llevaba. Durante años, durante años. Y bueno, con mi hija, con mi marido y también probé, imagínate que, bueno, después la medicación la dejé porque dije no, tengo 20 años, vamos. Yo misma. Y aparte ya cuando buscaba Agostina no podés estar tomando medicación siendo mamá. Probé Reiki también, que está en el libro y me hizo muy bien. Me hizo muy bien y cuando la chica me dijo para terminar este duelo tenés que ir al cementerio. No había ido. Fui, le pedí disculpas y... y ahí seguí. Y ahí seguí. ¿Te alivió, digamos, de alguna manera? Sí, son, digamos, cuestiones muy personales que me alivió. Sí, sí, sí. y sé que está bien donde está y que me está transitando junto a mí, me está acompañando por esta cuestión y eso lo siento yo. Y es muy particular. Es muy particular y se me están abriendo tantas puertas que digo, guau, sí, está conmigo. Claro, claro. Y mis compañeros... Independientemente, te digo porque conozco casos y hasta por ahí me han pasado alguna situación, independientemente de lo que piensen los demás que te escuchan cuando vos estás diciendo esto, por ejemplo, no te importa nada. Es la sensación que uno tiene dentro, ¿no? Sí, 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 sí. Y mis compañeros, que son algunos mis vecinos, otros están... se mudaron a Rosario y quedaron allá y demás. Yo siempre digo que los perdoné ese día. Es ahí. ¿De qué me servía, digamos, batallar? Si iba a caer en la misma caracterización. Entonces, ahí los perdoné, los disculpé, guardo siempre los mejores recuerdos que tengo de ellos, que fue cuando a veces decidían no decirme cosas, lo guardo y siempre los saludo en sus cumpleaños, en sus... Incluso tengo colegas, colega docente también que hemos compartido información. Y bueno, ya pasó, ya está y esto es una herramienta para mí, para mis chicos, para los docentes y fundamentalmente para los papás. Yo quiero llegar a esos papás que presten atención cuando están demasiadas horas con el celular, que accedan al celular de los chicos, que aunque se enojen, revisan. que los levanten... No está mal, perdón, Sofía, quiero destacar esto, no está mal el control, ¿no? Mientras sean menores, viste que por ahí hay una onda que te dice, no, que ya, eso no, los chicos dan libertad, y sí, libertad está bien, pero mientras son chicos, son chicos, y adolescentes también, ¿no? Es controlar sin pasar a la intimidad de él o ella. Pero tenés que tener acceso a sus redes sociales. Sí, tener las contraseñas, yo sé que es, tienen que negociarlo con sus propios hijos, hay que negociarlo, explicarles que hay un montón de cosas que suceden en internet, y sacarlos de la cama, decirles que vamos, vamos a tomar mate, vamos con la bici, vamos, salir de ese encierro, y estar siempre atentos, no dejemos que porque van a la secundaria decir, no, ya está, son grandes, ya están en la secundaria, no, son nuestros chicos, son nuestros bebés, y van a ser nuestros bebés por siempre, y vamos a estar, aunque tengan su propia familia, siempre vamos a estar como papás, como abuelos, como tíos, y estar, prestar atención en las miradas, cuando no nos fijan la mirada, cuando la bajan, todas esas cuestiones, es cuando algo está pasando. Seguro. Sofía, ya vamos a hablar concretamente de tu libro, pero me interesa mucho el tema, porque seguramente mucha gente está escuchando en este momento, y se estará identificando si hubo esto, lo escuché a que alguien le pasó, o me está pasando, y no me di cuenta, o no sabía exactamente qué era. Le recuerdo a la gente, o anuncio por el hecho de que si alguien se suma a la transmisión, ahora estoy charlando con Sofía Bruniera, autora y escritora del libro Jugemos al Bullying, una historia de inocencia y dolor, dice así. Siguiendo con el tema, o volviendo al tema, si bien vos lo enfocás desde los chicos, desde los chicos y adolescentes, el Bullying es algo que también se puede dar en un ámbito de trabajo, ¿no? Y con mayores. Sí, 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 se da también, imagínate que trabajo también con adultos, docentes, y aún siendo docentes también encontrás el boicot, que seguramente todos pasamos por lo mismo, ayer justamente hablamos eso en la radio de Cerudino, fuera del aire, que siempre encontrás en el ámbito adulto también, esa persona que te quiere ver mejor, pero no mejor que él. Claro. Entonces, a veces es difícil ir manejando y teniendo esa sensibilidad de decir, bueno, no, esta persona no me va a favorecer en mi camino que yo estoy transitando. Ir leyendo las personas es difícil, es difícil, pero obviamente no estamos exentos y caemos siempre en alguna que otra catalogación errónea de nuestra persona. Siempre vamos y prejuzgamos. Sofía, bien, y todo esto que venimos charlando desemboca en tu idea de la realización de tu idea de este libro que se llama Juegamos al Bulling, repito, entonces, la persona que accede al libro, ¿con qué se va a encontrar? ¿En qué lo puede ayudar? Se va a encontrar con una con una historia de vida que quiero decir, ¿puede servir de ayuda? Sí. ¿O es tipo novela, me pasó tal cosa? Es una novela adolescente, es de lectura rápida y concreta, no no rebusqué, no soy de rebuscar las cosas, yo siempre fui, soy clara en lo que digo, trato de ser clara para que me entiendan y así lo plasmé, es una historia de vida propia pero está la parte en la que se supera, está la parte de la caída, la parte esperanzadora, digamos. Exactamente, de que unidos como familia podemos lograr todo, pero si estamos unidos, en la multiplicidad de familias que hay hoy y que aplaudo y me encanta encontrar tíos, tías que van, que se preocupan por su sobrino, en esa multiplicidad de familias a veces es más unión. Las familias consolidadas de mamá, papá, madrastra, padrastro, pero que se llevan bien y que vamos para adelante, en eso, en la fortaleza de la familia, de decir, bueno, con esto podemos, vamos a buscar la forma, tenemos que cambiar de división, cambiamos de división, cambiamos de escuela, cambiamos de escuela, tenemos que hablar con tal o cual persona, se habla, se charla, se dialoga, eso es lo que quiero, eso es lo que encuentro ahora, porque yo en su momento me silencié, no hablé, no me defendí y esas fueron mis consecuencias, padecer durante mucho tiempo una mochila pesadísima que no podía, no encontraba la forma de sacarla y no quiero que ninguno de mis estudiantes ni que ninguna de sus familias pasen por situaciones semejantes, de una mamá, como te digo, levantarme del piso llorando y llevarme a la cama o no querer comer o no querer sociabilizar o ir a estudiar y que un semáforo me maree, me mareaban los autos, no confiaba en nadie, tenía miedo, me subí al colectivo, mami subí, mami me bajé, mami... A ese nivel, ¿no? ¿Se podía comparar o asociar con lo que sería pánico? Sí, 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 porque hasta hace poco tiempo cuando yo hablaba del tema por dentro tenía un temblor y es ahogo en el pecho y es una presión en el pecho y vos temblás por dentro pero te mirás y no estás temblando y sí, es así. Sensación horrible, ¿no? Para quien la conoció, quien la bebió. Bien, ¿y cómo, cuánto hace que has lanzado el libro? ¿Cuál es la repercusión que ha tenido? Llegó los primeros días de junio quiero resaltar que estos 20 libros me los regaló el dueño de la imprenta de Buenos Aires, Juan Pablo Pizano, porque tenía contacto, él me había ayudado en la tesina del postítulo y me dijo, bueno, yo te ayudo, me ayudó hasta todo por mail porque no lo conozco personalmente a la edición del libro porque no es fácil adentro. La tapa la pintó mi hija y la tapa la hice con un programa que bajé, con un tutorial, fue todo a pulmón. Artesanal. Artesanal, exactamente. Llegó en junio, en 20 días me enfermé de cuatro cosas diferentes, obviamente que fue como un final, fue un cierre, mi hermano me dice, Sofi, dale, vamos, arranquemos, arranquemos, no, le digo, dame mi tiempo porque todavía tiemblo. No, seguro, es importante de darse tiempos. Darse tiempos y empecé la semana pasada y me siguen llamando de radios y estoy dando tiempos espaciados porque obviamente tengo que tener un descanso porque cada vez que me expongo y cada vez que... Esto te... Sí, digo, perdón, pero te... Esta exposición que tenés ahora te carga de alguna manera la sufrir, la disfrutás. Digamos, cada vez que lo cuento es volver a vulnerar mis derechos. de vivirlo, de alguna manera. Exactamente. Es una re-victimización, se llama pedagógicamente, pero sé que voy a llegar a tiempo a otras personas. No, realmente, ya cada vez que lo voy contando una y otra vez es menos el dolor, ya no tiemblo, ya... Es como que lo voy puliendo, pero sé que voy a llegar a tiempo a una u otras personas. No he llegado a tiempo algún que otro adolescente y me lamento muchísimo. Sofía, este es un, digamos, de alguna manera desvolcar de tu experiencia, dar un servicio al que lo sufre y también de autoayuda, ¿no? ¿Por qué no? En tu caso... Tiene diferentes formas, digamos, de autoayudarme, ayudar y es un servicio que... Justamente porque soy docente. Buenísimo. Bien, Sofía, 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 ¿cómo la gente que está escuchando y por ahí quisiera tener el libro, quisiera leerlo, cómo, dónde lo puede adquirir, cómo puede acceder? Bueno, por este momento se están imprimiendo porque justamente, vuelvo a decir, todo con medios propios, tuve que juntar el dinero para mandar a imprimir unos 200 libros y aún tengo que pagar la otra mitad cuando vengan los libros o sea que lleva un tiempo. Me llevó un tiempo justamente porque, ya te digo, soy docente, laborante, vengo de una familia humilde y me costó juntar el dinero. Me pueden contactar por Facebook, tengo mi tía acá, mi tía Nora, mi familia, personalmente nos podemos encontrar y si no, por Mercado Libre que también lo voy a publicar para que lo puedan comprar por ahí y hacer el envío. Bien, tu tía por ahí, si alguien no sabe, Nora Ponce, Nora, Reynoso de Ponce, ¿no? Sí. Bueno, tirada de tía andas, ¿no? ¿Cómo? Tirada de tía, digo. La mejor, la más divertida, siempre digo yo. Tía y tío, porque acá nos dejo un mensaje de Beto, estoy escuchando y viendo atentamente. Sí, un beso al tío Beto. Al Beto. De paso, mira, también hay una gente que está en la provincia de Córdoba, Inés, pregunta si sos de Correa, se ve que no la agarró de entrada, pero no. No, no, soy de Inés, soy de Carrizales, Estación Clarke, un pueblito muy chiquitito, donde nos conocemos todos y justamente el dicho está muy bien dicho. ¿Pueblo, chico? Inferno grande. Lo conocemos, ¿no? Sí. Pero viste, pero los pueblitos también tienen, sí, obviamente, coincido, pero tiene su propio entorno. Exactamente, pues yo cuando me junté con mi marido, me fui un año y extrañé tanto, tanto, que cuando nació Agostina y a los pocos meses dije, vamos a Clarke porque no doy más. Porque mientras estaba, no trabajaba, estaba embarazada, no trabajaba, me di mi tiempo de ser mamá también, dije, no, hay personas que me quieren. Está Pichinelli, yo los nombro, no los conocés, está Pichinelli, está Rapula, está la gente grande que sabe que mis valores fueron esos y que yo no fui ninguna buchona. Hubo gente que me creyó, que me extrañó ese año que me fui, que me recibía con mucho amor, con la pancita, con... Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si había gente que me quería y yo al disculpar dije, bueno, arranquemos, quiero mi familia en Clarke, seguir ahí y si bien me los cruzo y es remontarme años atrás, pero tienen su familia, tienen sus ocupaciones y yo creo que también han reflexionado. ¿Vos estás viviendo en Clarke actualmente? Sí, 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 sí. Y me dijiste trabajar en San Lorenzo. Timbúes y San Lorenzo, sí. Sí, bueno, Sofía, ha sido un gusto grande conocerte y además charlar estos temas que me interesan en lo particular y estoy seguro que a la gente en general, por eso de bien Nora me contó el tema enseguida, si bien estamos abiertos a todas las inquietudes de este tipo, pero me pareció un tema más, aprovechar un poco la discusión de tu libro para tocar el tema y que de alguna manera sirva mucho. Sí, en realidad, digamos, no es que, como siempre dije, no es que quiero vivir del libro. No, no, yo solamente quiero llegar a esos adolescentes que están tristes que pueden contactarme por Facebook que una palabra a tiempo sana a esas familias, a esas mamás que me escribieron, que me escribieron de muchos pueblos de la zona que cuenten conmigo, que cuenten con aquellos docentes que están predispuestos, porque, bueno, son también trabajadores, pero hay docentes que trabajan pero a la vez se comprometen. Hay una diferencia. Que se acerquen a la escuela, que hablen, que charlen, que las comunas, las intendencias brindan asesoramientos psicológicos, psicopedagogos, todos como para tratar de calmar esta cuestión que en realidad su raíz es social. Exacto. Bien, por último, Sofía, ¿algún mail, alguna forma de contacto o no sé, cómo manejar con eso? Sí, tengo Face, tengo Instagram y Twitter, así que con mi nombre, mi apellido, que está ahí, que vos lo subiste ahí a la página, me van a poder encontrar y mi mail está en Instagram para que se puedan contactar. ¿Cuál es eso? Cualquier inquietud, estoy, estoy para apoyar a las familias y a los chicos de cualquiera, de cualquier localidad o ciudad que se contacten porque a veces, como te digo y reitero, una palabra o un audio, algo, llega. Segura. Y llega a tiempo a veces. Bien, un gustazo grande conocerte de nuevo, te deseo toda la suerte en este caso. Viste, por ahí usan otra palabra pero la verdad que no me, viste que dicen que no hay que decir suerte, hay que decir otra cosa. Que hay que decir éxito. Éxito queda mejor. O la otra palabra. La otra palabra, no es que no me guste pero uno lo utiliza habitualmente pero bueno, en fin, una cuestión de que no me cae bien. No me guste. Será lo que Dios disponga con toda esta cuestión y relacionales. Pero no, seguro que es un tema que tiene que hacerse eco la gente, ¿no? Más que nada informarse y esta creo que sin duda es una manera. Gracias Sofía. A vos. Bien, estuvimos hablando entonces con Sofía Sbruniera, escritora, autora, presentando su libro Juguemos al Bullying, una historia de inocencia y dolor. Seguimos. Tu radio, la de siempre. También te espera en su sitio web www.fmalas106.com Allí encontrarás noticias, fotos, audio archivos, la transmisión en vivo de FM Alas las 24 horas, nuestro canal de video en vivo y todas las formas de contacto. Agréganos a tus favoritos FM Alas, siempre pensando en ti. Desde sus estudios ubicados en Alberdi, entre Sargento Cabral y Valcarce, en Correa, provincia de Santa Fe. Transmite FM Alas 106.9 FM Alas es la radio de Correa. Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias.